¡Lore! 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 Bailo con alegría, como ya sobra, hay la poesita, ya es viejecita, y sigo viviendo la poesita. Donde vais a aprender, siempre son en estos vídeos. Fijaos en las cabezas y en los hombros de los tres, que hay aquí en el vídeo, para que entendáis cómo sienten el compás. Fijaos que todos mueven la cabeza a la vez, los hombros, cómo sienten dentro el compás. Si no podéis hacer eso, ni sentir eso, nunca vais a acompañar bien, es imposible. Fijaos, Canerita, cómo hace con la pierna, cómo sienten, y luego hacen todos con los hombros hacia arriba y ya luego la palma. Y él con la pierna sigue marcando el compás, un poco después, fijaos. Mirad cómo aguantan y hacen con los hombros a la vez, para arriba, y con la cabeza cuando hace el corte. Eso sí es muy importante, si no sentís eso, porque la guitarra hace lo mismo. Cuando ellos se callan y hacen ese corte, la guitarra hace el corte. Fijaos la cabeza y los hombros. Fijaos cuando se paran en un momento y hacen el corte con la guitarra y todos mueven los hombros, sintiendo ese pellizco. Fijaos. Mira más despacio. Fijaos a los hombros. Fijaos. Y hasta que no os sintáis eso, es imposible. Que hagáis nada, es imposible. Entonces mi consejo es que lo veáis muchas veces, que veáis cómo el sentencia con la pierna, cómo luego sigue con la pierna marcando un poco, luego cómo tira con la palma para acabar. Cómo cuando se calla siente el pellizco y eso, y verlo muchas veces, muchas veces, muchas veces, hasta que lo cojáis. Y si no sois capaces de sentirlo, imposible. Yo no os puedo enseñar aquí ningún patrón, porque no os va a dar a valer de nada. Os puedo enseñar a acompañar esto exactamente igual que yo, o a mi estilo, y no os va a aportar absolutamente nada, porque luego otro vídeo, o lo que sea otra cuerda, pues no vais a saber hacer nada. Para arriba y para abajo, como siempre. No, hace como... Y ya está, ¿no? Algo así. Hace así, ¿no? Para abajo y para abajo y para arriba, ¿no? Ahora es importante el... O... ¿No? Y luego hace... ¿Vale? Y luego... ¿Vale? Para arriba y corte. ¿Vale? Y luego para arriba y corte. ¿Vale? ¿Vale? Entonces hace... ¿Vale? 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 Y luego vuelve aquí y hace... Otra vez, ¿no? Algo así, entonces... Entonces... ¡Vale! 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 es muy sencillo hacer. Aquí el rasgueo, pues si os sale así, así que si no, no hace falta que sea exactamente siempre el mismo, con la técnica o hay gente que a lo mejor domina muy bien, el de abanico, el que queráis, pero que quede bien redondo y más o menos se acabe donde toca y ya está, que os quede mejor. Algo así, él lo hace, se para en todo su momento, la palma también se para y hace el rasgueo, se para en un momento y hay otro toque hacia abajo. Algo así, y queda muy chulo. Verlo muchas veces, mirad el cuerpo de Canelita, cómo se mueve la cabeza, los brazos, los hombros, los tres, cómo van, cómo sienten. Si no lo sientes, no hay nada que hacer. Y ya estaría siempre lo mismo. Realmente, técnicamente, lo que hacen no es muy muy difícil, sino es más el sentido y el buen gusto que tienen de cómo lo cierran, qué es lo que hacen, cómo hacen el corte, y va unido a cómo notan ellos el compás, cómo hacen la palma, cómo sienten el ritmo, y eso lo llevan a la guitarra. Entonces tú puedes saber tocar muy bien. Yo veo gente que toca en YouTube y hay unas escalas que flipas cuando tocan solista, bulerías, alucinas y tal. Y yo estoy seguro de que muchos de gente que ha invertido tantas horas no le han invertido ni la mitad a saber acompañar y hacer estas cosas. Entonces es imposible mejorar ni hacer nada. Entonces, bueno, yo pienso que es más importante primero saber hacer esto bien y luego ya aprendes más punteos y lo que sea. Y en principio ya está. Si no sois capaces de notar este compás, ponedlo muchas veces, y si no sale la técnica, pues seguir practicando. Y eso son las bases. Y sobre todo, olvidaros de la estructura, de estructuraros la cabeza en plan, esto se cierra, son doce tiempos, tal. No hace falta todo eso en la cabeza. ¿Vosotros os creéis que en una juega estos están pensando doce tiempos, uno, dos, tres? No, no, es imposible. Entonces, nada, relajaros, llevad bien el tiempo, como los cortes, sentir el compás dentro y podéis hacer con la guitarra lo que os dé la gana y tener mucha más libertad, ¿vale? Si no, nunca vais a avanzar. Así que, ala, mucha suerte. Acompañando hoy a Canelita y las cuelgas. Bueno, con elarez. Vamos a在jar. Gracias, chicos. Claro que te puse a cantar. ¡Chau! Que